Desde Hideout, Barbershop, aquí en Colton, compadre, muchísimas gracias al compa Alex Nos vamos a lanzar con estos amigos, los de la fortuna Se llama Tatuajes, al estilo de los de la fortuna, compadre André, pues, suena y dice, márquenle a mi compa Edgar Hiriendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar a tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar a tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar a tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí